Iniciamos la información deportiva en CNS Noticias Mediodía en compañía del profesor Víctor Hugo Rosero, coordinador de la rectora departamental de fútbol de salón con importantes eventos a nivel municipal y departamental. El primero en Linares, un cuadrangular también amistoso con grandes figuras que vendrán del microfútbol a nivel nacional. Profe, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos invitando para que la gente esté pendiente de un cuadrangular que es muy importante donde se desarrolla en Samaniego con el lanzamiento del club Camacho Benavides. En este participa un equipo del Ecuador, el equipo de Nariño Efe, el equipo profesional. Viene un equipo del Cauca y lógicamente el equipo de Samaniego, un equipo joven, pero va a ser reforzado con John Pinilla, Diego Abril y Loen Gripara, equipo de jugadores profesionales y jugadores de Selección Colombia para brindar y garantizar un buen espectáculo. Perfecto. Muy bien, vamos a iniciar la información hablando de lo que fue la consecución del título de Barbacoas en el Campeonato Departamental de Fútbol, cumplido el cuente festivo precisamente en esta localidad de Nariño. El seleccionado de Barbacoas cesó con el título del Campeonato Departamental de Fútbol de Categoría Libre que coordinó la gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Educación y Deportes de nuestro departamento. En la gran final, el equipo barbacoano, anfitrión de la fiesta final del fútbol departamental, se impuso por la mínima diferencia ante su similar de la unión. Sí, buenas tardes, muy duro, muy sufrido este triunfo, pero con la honra y gracias al Señor, logramos de salir adelante con un buen rival, buen rival, pero nosotros supimos manejar el balón, los tiempos, los ritmos del fuego, pero toda la gracia y honra para el Dios, para todo poderoso. En un vibrante partido que se luchó hasta el término de los 90 minutos, el seleccionado anfitrión se alzó con el título y brindó una verdadera fiesta a los seguidores que se concentraron masivamente en su estadio. Sí, nos habíamos trazado el objetivo desde que empezamos este proceso, que era llegar a la final. Ya se logró el título, para viendo nuestro municipio, que nuestra comunidad lo necesita, darle alegría al pueblo, era también otro de los objetivos y lo pudimos lograr. El balance en los aspectos logístico y deportivo para los coordinadores, la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Educación y Deportes es altamente positivo, teniendo en cuenta la excelente respuesta que se tuvo en cada rincón de nuestro departamento y lo que fue la instancia definitiva cumplida este puente festivo. Sí, el equipo es un equipo que tratamos de formarlo de la mejor manera posible, aprovechando la experiencia de algunos de los integrantes y la juventud de otros, esas ganas que tienen algunos jóvenes, combinamos eso, experiencia y juventud, se logró el objetivo, sí, ahí podemos destacar muchos de ellos. Bueno, y en Cumbitara también, otra ejecución de un importante evento, la fase, lo concerniente a Mil Ciudades de Colombia. Sí, en cuanto a esto le manifiesto de que del 21 al 26 se realiza en Cumbitara el zonal departamental Mil Ciudades, de donde salen seis equipos que se clasifican para llegar a la gran final, que es en el mes de diciembre en Ancuya. Entonces los equipos que lleguen a Cumbitara, pues en primer lugar van a dar un gran espectáculo y lógicamente lograr un cupo para la gran final. Muy bien, vamos a seguir con la apertura oficial de lo que fue la Copa Legón Telecomunicaciones de Fútbol de Salón en el Coliseo Sergio Antonio Ruano. Otro de los eventos que se inició positivamente este fin de semana en nuestra capital fue la Copa Legón Telecomunicaciones de Fútbol de Salón, la cual reunió a un total de 20 representativos en disputa de este certamen que entregará más de 10 millones de pesos a los ganadores. En la primera jornada se entregaron estímulos de igual manera también a la barra acompañante y a los quintetos que hicieron parte del desfile inaugural. La seriedad, la seriedad que manejemos desde un principio hasta el final, con la misma humildad de siempre, tratar de llegar lejos, lograr ser campeones. Saltar la labor del coordinador en la parte deportiva, Carlos Omar Bravo, y el gran patrocinador de este certamen, el gerente de Legón Telecomunicaciones, Aymer Ángel Restrepo. Esperamos una gran acogida, hemos tenido, creo que tenemos una gran cancha, tenemos muy buenos equipos, que es la aspiración nuestra, hasta que haya un buen nivel, que el torneo transcurra normal, la premiación, como dijo el jefe, garantizada, así es que esperamos un buen torneo, un buen remate de este año. Profe, no nos olvidemos para los primeros días de diciembre, también la fiesta que se va a vivir en Linares, en lo conseniente también era un importante evento. Ah sí, es muy bien importante porque por primera vez se hace el campeonato de mil ciudades en la rama femenina y esto va a servir de un parámetro para todo nuestro departamento y lógicamente a nivel de Colombia. Eso se va a agrandar, va a ser amplio y va a tener, las niñas van a tener oportunidad de competir a nivel del departamento y también a nivel nacional. Lógicamente que del 8 al 10 de diciembre se realiza en Linares el campeonato de departamento de mil ciudades de la rama femenina. Muchísimas gracias, profe, por la completa información. Muy amable a usted. Muy bien, profesor Víctor Hugo Rosero, integrante de la rectora departamental de fútbol de Salud de Nariño, con los diferentes eventos que se van a cumplir en esta recta final de la temporada 2017. Terminan los deportes, ustedes quedan con más CNS Noticias.